vamos a ir a visitar un cultivo de coco y vamos a hablar un poco sobre esa fruta el transporte en el que nos estamos movilizando ya nos vamos con el Cuenelmer después de una hora de espera más o menos ya podemos continuar nuestro viaje ahora sí a disfrutar el Cuenelmer el coco es una fruta producida en las regiones tropicales y subtropicales del mundo su origen no está bien determinado, unas personas dicen que es de Asia del Sur, otros que de América del Sur, otros estudios dicen que de Australia, otros que de la India es una fruta muy versátil que se puede utilizar en diferentes campos, utilizan el 100% de la fruta, la utilizan en agricultura, ganadería, construcción, medicina, culinaria el coco es un alimento muy versátil, ya que de este se puede sacar leche de coco, coco rallado, aceite, harina y agua de coco este coco es un coco niño, en este momento le dicen pipa, en esta región le dicen pipa, todavía su carne es muy blandita bueno aquí el viejo del marmo partió una pipa para comer por eso se llama pipa es muy blandita, la carne es muy blandita, la carne se puede sacar así a diferencia del coco que es una carne dura para que ya esté listo tiene que estar esto café, esto se pone café es muy nutritivo, aparte de todo no tiene colesterol, tiene mucha vitamina C, es rico en minerales y sirve mucho para la digestión por su alto contenido de fibra y es delicioso en culinaria lo utilizan en muchas recetas y tiene gustos no culinarios en los cuales hacen losiones, geles y cremas ya nos encontramos aquí en la pinca, donde esta el cultivo de coco, podemos ver unas palmas que están apenas empezando a crecer ya nos encontramos aquí en la pinca, donde esta el cultivo de coco, podemos ver unas palmas que están apenas empezando a crecer bueno esta es la palma de coco, aquí está en la etapa de crecimiento y todavía no... cuánto tiempo tiene esta planta? esta planta tiene 6 meses, tiene 6 meses de haber instalado aquí en la tierra y qué coco es esta? esta es típica cuánto tiempo va a tener que demorar esta planta? empieza a producir 4 años aquí tengo manila hay manila hay otro que le dicen táparo también está allá y uno que dice hibrio ya osea el manila, el hibrio y el táparo cargan a los dos años más rápido más rápido exactamente pero cuál es la diferencia? cuál es la diferencia? osea porque es que esa semilla del táparo y el hibrio es muy escasa entonces prácticamente uno se trata de hacer 2 pesos una palma de esta la venden ahorita, la venden a 6 mil pesos una semilla de esta ya del táparo me la venden a 8 mil y es más escasa, no lo consigo pero en la cuestión de producido, cuál carga más? el táparo el táparo el táparo ah ok, es más escasa si si por decirle este sale no sé no más acá si en esta palma yo agarro 3 docenas cada vez la coseche en la del táparo puedo coger 5, 6 docenas ok y más o menos está cuantos cosecha? depende de cómo usted la coseche si por lo menos si la palma el coco está recién secando osea porque cuando está secando tiene un color canela cuando está pipa tiene otro color entonces si apenas recogemos lo que cae eso puede usted recogerlo cada mes si usted agarra el que está secando cada dos meses cuáles son los cuidados que necesita el coco para los cuidados del coco empezando toca que? zocalar zocalar quiere decir rosada osea ubicarla primero a la tierra rosada después de la rocedía viene esta parte que dicen sequia o zanja como la gente lo quiere llamar desagüe es potenciado este terreno está muy húmedo porque como se hunde con la marea esta casi ah bueno cuando el agua sube esto se inunda ok ok entonces debe tener estos estos drenajes así con el agua que entra así mismo para que se queme más rápido se queme más rápido ok ya entonces se rosa se hace esto se siembra el coco la palma esta tan sembrada a tres brazas de distancia a tres brazas o tres brazas y media o cuatro brazas o tres brazas y media o cuatro brazas para los que nos están mirando brazas es las medidas brazas es esto eso es una braza es una braza es una braza esa es la medida entre palma y palma ajá osea que una braza viene a ser que? alrededor de dos metros casi dos metros ok casi dos metros ya entonces ya cuando se hace esto se busca la semilla se trae hay que buscar la semilla en menguante en luna no en menguante se siembra en que afecta la luna el sembrado de la palma? eh afecta porque osea a veces uno arranca la palma y tiene raíz y uno que hace? cuando la va a sembrar la recorta la corta entonces acá tenemos ese agüero hay que decir que en luna no se puede sembrar ok y no solamente acá en muchas partes entonces ahí se siembra ya y ahí para que uno la siembra hay que estar ahí rozando y limpiando cada cuanto se rosa? cada seis meses ok porque no se puede rozar tan seguido? tan seguido porque se calienta el terreno ah se calienta el terreno para mantenerle una temperatura a la palma si porque eso hay que en caso de pero me imagino que estas que son más niñas hay que rozarlas un poquito más si más constante más seguido para que la maleza no le quite nutrientes si todo lo menos aquí está esta yo por ahí estamos en febrero marzo por ahí en abril ya vengo a reservar esta parte es adriana porque allá están por ahí a mitad de año a mitad de año a mitad de año tal vez o unos siete meses hay que estar más esto es como un niño pequeño más cuidado claro la que más o menos en cuánto tiempo está esa palma del tamaño de esas de esas por ahí estamos en el 2023 por ahí en el 2025 ya está así gruesa y todo gruesa ya está empezando a cargar la macoa o sea la macoa se dice que son así cuando empieza a salir esa esa chomba la que está allá enseguida les mostramos esa familia esa nos la llamamos macoa bueno yo les explico desde el momento que empieza a salir la macoa hasta que está un coco ya que suena entonces viene el proceso ya sabes que lo que me estás mostrando ahorita que esto es un qué o sea es el proceso del coco ajá cuando una chomba más reciente no voy a cerrar esta está abriendo bueno cuando esta chomba de aquí esta chomba este tiene un proceso supuestamente estos aquí son las pipillas pero todos los que están aquí no cuajan se cuajan algunas o sea que si esto todo cargara suena todo lleno de esto en realidad no cargan todo ya porque la que hace que cuajan son estas abejitas ah ok es como una polonizadora exactamente o sea que es la que le da alito ajá ya imaginen que hay tallos que ya han caído muchas y ahí están poquitas claro porque todas tenían esta cantidad todas pero ya vean que esta ya tiene como tres o cuatro o seis esta allí y eso de que el coco ya sea así cuando vuelve a nacer eso es o sea esto cuando la palma empieza a cargar por cada hoja que salga viene una macoa la macoa la macoa la macoa la macoa la macoa la macoa el proceso es cuando esta macoa empieza a salir aquí hasta cuando el coco ya este de este es un año lleva el proceso perfecto y cuándo está el coco ya de coger o sea ahí le trata de coger este ya está de coger si ya está seco y cuánto se demora más o menos en pasar de esto a esto ahora porque esta tiene un proceso ahora aquí aquí lo suena aquí lo suena aquí está pipa está bien la carne es blandita es blandita este ya suena ya la carne está dura ya tiene leche ok ya esta es la vaina del coco aquí ya tiene leche ya y cuánto más o menos de este proceso a este cuánto se demora le colocamos unos 6 meses 8 meses ok ya porque este proceso aquí con estas piedras deben tener por ahí 2 o 3 meses y esta de acá debe tener por ahí 3 meses ya porque es que del proceso de esta pipilla a esta a este es un año que lleva 12 meses 12 meses se mueve un coco un coco sí desde que comienza a salir la chomba hasta cuando está seco ok en un año yo tengo otra duda vemos que hay palmeras que están chiquitas produciendo aquí también vemos palmeras muy altas qué es lo que pasa ellas siguen creciendo ellas siguen creciendo o sea crecen toda su vida sí porque las que están ahí altas también fueron así pequeñas ok pero no tiene un como un topo sin tope no de vida así ya bueno crece hasta los tantos años no mientras esté viva crece y crece y crece porque cada vez esta hoja se seque sales y ya se ve la diferencia de que ya esta hoja aquí ya queda así ah ok cada vez se cae una hoja se le ve crecimiento a la palma entiendo porque son estas hojitas exactamente son hojitas son hojas que ha tenido y entonces cada vez la hoja se seca cae y ella va se le ve la la diferencia entonces el crecimiento de una hoja cuando la hoja se seca se cae y ya se ve el espacio otra cosa te pregunto eh como es la función de de la venta del poste o sea como lo sacan de aquí a donde se vende hacia donde lo llevan o sea yo como ahora en este momento yo el que saco de acá lo vendo yo lo vendo acá a los que a los caminos por decir algo ellos me llevan para para Cali no sé Cali, Manizales no sé para cualquier otra ciudad ya lo llevan pero yo el condominio yo lo saco de acá en la punta lo llevo allá a los puntos y a poco lo llevo a montar a los pocos y a los ruzas ya lo montan al barco llega hasta el puente de Buenaventura y ahí ya lo montan el carro y a otros viajes los puestas lo saca aquí es complejo no porque hay que pegar el queso a la marea no y aquí yo lo agarro con una punta en esta espalda en esta espalda yo me traigo me traigo dos personas más ponemos todas las que están altas con una palanca entonces un muchacho yo traigo le va a dar a los montones aquí hago varios montones aquí otro más allá entonces al otro día traigo uno con seis en Talego en Talego lo tenemos que cortar pues que viene el arroz ya uno empaca o no como cargando como cargando descargando o sea que llegan y lo recogen hacen los montones y entonces lo empacan y ya lo llevan a la zona donde se va a cargar la lancha de aquí se carga se va a echar con la lancha de ahí ya uno llega al 290 y uno lo tira al pincho que ellos tienen ahí de ahí ya lo tira y ya ellos se acercan de sacarlo y ya ellos se acercan de sacarlo vean lo que tiene diferencia vean esta parte de acá es más agujada parte de atrás y el coco típico la diferencia es esta que el culo lo tiene más redondo vean vean aquí aquí está más redondo el culo de este coco aquí está pipa está blandita lo que tiene adentro todavía no está para para recoger aquí está para tomar agua lo que llaman en otros sitios coco de agua en la costa atlántica igual aunque esté seco aunque esté seco tiene agua pero la huella es diferente el sabor es diferente el sabor cambia podemos ver esta otra palma tiene casi 18 meses y el tamaño que tiene y ya está cargada pero es otro tipo de coco como se llama este elmer ese es manila ese es manila empieza a producir a los 18 meses más o menos con el botón ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está en el tigero jajajajaja estamos cosechando una palma de coco bueno esta es una recomendacion que se le hace a los cosechores de coco o de cualquier árbol frutal que mientras este dormido no se puede cosechar la palma o el árbol que tenga fruta como dice que mientras este mal dormido? mal dormido quiere decir que si usted estuvo en la noche con una mujer esta mal dormido ah ok bueno le vamos a dar muchas gracias a elmer por compartir con nosotros su conocimiento y gracias por habernos traído a nosotros a la tinta y con esto de trayecto y por este mandador que me recuerda aquí estamos aquí estoy elmer no se olviden suscribirse a mi canal y seguirme para mas videos ya cae ya cao ya cao ya cao